Bueno, pues sean todos bienvenidos a este nuevo video, la cual se va a tratar sobre las crías que colocamos en un entorno donde recibirían una gran cantidad de sol. Vamos a retirar todas esas crías para hacer un cambio de agua. Esto es un momento muy importante para que las crías empiecen a desarrollar. Bueno mi gente, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a retirar todas estas crías que ya se encuentran caconas. Ustedes van a ver el tamaño que tienen. Voy a retirar todos los vetas para cambiarle el agua, limpiarle, sacarle todo ese limo, ya que si se fijan las crías se pueden quedar atrapadas ahí. Y hace tanto sol en este lugar que si se fijan el nivel del agua ha descendido. O sea que mucha de esa agua se ha evaporado, pero lo importante es que las crías están muy grandes, ustedes la van a ver. Miren, miren, observen. De hecho ya se pueden agarrar con el colador, miren. O sea que las crías crecieron muy rápido, miren. Muchas de ellas presentan color. Se recuerdan que hace muy pocos días yo trasladé estas crías. Así que que inmediatamente les cambie el agua. Notarán lo rápido que empiezan a crecer estos vetas. Miren que bien se pueden ver esas crías. Así que empecemos a retirarlas. Así que ya retiré todas las crías. Si se fijan se pueden ver muy activas. Algo muy importante a tomar en cuenta cuando retiramos los alevines es colocarlo en un lugar donde se puedan apreciar bien. Ya que si las crías empiezan a presentar puntos, quiere decir que tus crías tienen el itch o arenilla. Esta enfermedad siempre provoca que los vetas empiecen a desnutrirse y en casos extremos la muerte. Así que lo que hago es liberar un poco de sal. Puede ser en grano o molida. Igualmente hace el mismo trabajo. Las plantas jugaron su papel importante en cuanto a los parámetros físicos y químicos de la composición del agua de nuestros peces. Liberando un poco de infusorio para que esas crías se puedan alimentar. Y miren como se pueden ver las crías. Para los que no lo saben, esta camada pertenece a un beta cola de rosa. Es un beta verde brilloso con un color muy intenso y un rojo muy chillón. En esta camada podemos encontrar una gran cantidad de betas Koi HM, betas Blue HM, betas Verdes HM y una gran variedad de colores que van desde verdes azules y betas con manchas. Ya que todos estos genes están dentro de ese beta porque conozco su descendencia. Esta reproducción supera fácilmente los 250 betas. Es una cantidad bastante grande. No he tenido la primera baja ya que he tomado en cuenta muchos factores importantes como la cantidad de sol, plantas, buena calidad de agua. Siempre estoy colocando sal para matar cualquier parásito. Buena alimentación con alimento vivo. Estas están devorando simplemente pulga de agua, aunque inmediatamente, completen el mes, empezarán a comer lo que son las larvas de mosquitos recién nacidas. Ya terminando de retirar todas las crías, empiezo a colocar un poco de té de hoja de almendra. La hoja de almendra juega un papel muy importante ya que endurece las escamas de los betas, evitando que parásitos se alojen con mayor frecuencia. Igualmente coloco un poco de sal, ya el agua se nota muy teñida, entonces liberamos las crías. Bueno, pues ya terminé de preparar el agua. Si se fijan, tomé todo un protocolo antes de hacer el vaciado de estas crías. Muchas veces utilizamos agua directamente de la llave y colocamos esas crías que tenían un tipo de agua totalmente diferente. Como resultado, reciben un shock térmico. Al día siguiente podemos encontrar una gran cantidad de crías muertas. Así que vamos a liberarla. El agua se encuentra un poco tibia para que no encuentren una agua muy fría. Esto puede traer problemas. Liberamos las crías muy despacio, nunca brusco. Si se fijan las crías pudieron alcanzar muy buen tamaño. Dentro de unos 10 días, volveremos a verlas y verán el gran tamaño que pueden alcanzar en este entorno. Presten atención. La mejor forma de darte cuenta cuál es el estado físico en que se encuentran tus betas ya envasados es simplemente tomando un envase y observando cómo se ve. El primer punto que debes de tomar en cuenta es que el beta abra su cola en totalidad. El movimiento del beta sea de reflejos muy activos. No se puede ver apagado ni flotando mirando hacia arriba. Todas las mañanas siempre observo para ver cuál es el estado de ánimo y si se fijan se pueden ver con la cola abierta a pesar de que no estén rivalizando con sus compañeros. Esto te deja decir una cosa muy importante y es que tus betas se encuentran en óptimas condiciones. El color del beta también es muy importante. Si el beta se ve muy cenizo, es muy probable de que tenga una enfermedad que aquí es conocida como nube. La arenilla se refleja en pequeños puntos blancos que pueden ser visibles a simple vista cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero estos se pueden ver muy oscuros. Mientras más oscuro se puede ver el beta, esto en los colores sólidos, quiere decir que tu beta está en óptimas condiciones y que las escamas están totalmente limpias y libres de parásitos. La calidad de las hembras debe de ser igual, escamas limpias, cola totalmente abierta, muy activas y movimiento rápido. Esto te deja decir que tus betas están en óptimas condiciones. Muchas teorías dicen que los betas se estresan dentro de las botellas de vidrio igualmente en las vasijas redondas. Pero esto es una falsa totalmente, ya que como pueden ver, estos betas que tienen dos meses, ya tienen algunos diez días ubicados aquí. El estado físico de los peces es bastante bueno, buena coloración, se mueven con mucha rapidez, cosas que te dejan decir de que el beta se encuentra en buena condición. Cuando le damos comida a un beta, el beta debe de acudir con mucha facilidad a comerse el alimento. Si empieza a no tener mucho interés por el alimento, quiere decir de que el beta se está cansando de comer lo mismo. Como resultado, puedes provocar un gran daño y es que el beta termine por no comer nada. Si quieres emprender en el mundo de la crianza de los peces betas, te digo que procures la perfección en la crianza. Nunca serás perfecto, perfecto solo Dios, pero sí que serás realmente bueno. Es importante tener mucha disciplina en todo lo que haces y tendrás buen éxito. Como pueden ver, los betas se pueden notar muy activos, se pueden ver bastante bien la coloración, el movimiento. Es bastante bueno. Ya que muchos de ustedes me están preguntando cómo van los alevines de los betas laguneros avispa, decidí mostrarle el nido. Si se fijan, está repleto de crías. También les voy a presentar, ya que esta es una toma un poquito más vieja, les voy a presentar el estado en que se encuentran las crías, ya que nadan horizontalmente. Aquí pueden ver que los alevines ya nadan horizontalmente. Son todos esos alevines que se pueden notar arriba. Es una población que supera fácilmente las 500 crías. Esto quiere decir que superamos el récord que les dije que era de 400. Y ya les di pulga de agua. Ahí se pueden ver que se están alimentando. Bueno, mi gente, pues hasta aquí ha finalizado el video de hoy. Recuerden que si quieren ser saludados en el próximo, solo escriban salúdame y serán saludados en el próximo video. Así que comencemos con la sección de saludos. Saludos para Juan Sebastián Saez Delgado. Mis saludos para ti. También saludos para Gente Beta Junior. Mis saludos para ti. También saludos para Alejandrina Costo. Mis saludos para ti. También saludos para Annie desde México. Mis saludos para ti. También saludos para Leandro Scott Kennedy. Mis saludos para ti. También saludos para Cristian López desde Cotuí en Sánchez Ramírez. También saludos para Alson de la Trompeta, 144 mil. Mis saludos para ti. También saludos para Betas MS desde Brasil. Mis saludos para ti. También saludos para Brian Pitch. Mis saludos para ti. También saludos para José Miguel Díaz Frías. Mis saludos para ti. También saludos para Argenis Durán. Mis saludos para ti. Y saludos para Rodo Beta. Bueno mi gente, pues hasta aquí ha finalizado el video de hoy. Recuerden como siempre, dejar ese grandioso like, comentar y compartir el video con sus amigos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.